de la noticia de Comercio TV. Bueno, vamos a revisar en este día viernes cómo titula Diario El Comercio en su página principal. Mucha atención, 37.292 personas cobraron el de seguro de desempleo. En 13 meses el seguro de desempleo del IES pagó 46 millones de dólares. Para expertos, el beneficio es un país lativo frente a la situación económica. El Parlamento Venezolano pide apoyo internacional. La Asamblea Nacional aprobó solicitarle a la comunidad internacional que exija al gobierno de Maduro adelantar las elecciones presidenciales. Venezuela aplazó para hoy el inicio del proceso para salir de la OEA. Arellano sucede a Fausto Traves en la cúpula eclesiástica. La conferencia episcopal ecuatoriana nombró su nueva directiva. El Oispo Esmeralda de Eugenio Arellano, de origen español, asume la presidencia el día de hoy. El invierno alteró la ruta del ferrocarril Ibarra-Otabalo. La policía alerta sobre juego que induce al suicidio. Ayer la policía pidió a los jóvenes no participar en el juego virtual denominado Ballena Azul y alertó a los padres a estar atentos ante esta amenaza. Este propone a los chicos 50 desafíos, uno por día. 202 locales no pasaron control de incendios. El pasado lunes, un incendio, una fábrica ubicada en el parque industrial de Itulcachi, la empresa propietaria, no contaba con los permisos de los bomberos. Mejé y Gonzalo Ruález ganaron en Intercolegial. Son los títulos más importantes del diario El Comercio a esta hora que está en circulación. En deportes. La edición 57 de Últimas Noticias se disputará el 4 de junio desde las 8.30 de la mañana. Este año su lema invita al atleta a revelar el porqué de su esfuerzo. Yo corro por. Ese es el título más interesante, el más importante de diario El Comercio en su página de deportes. Tiempo de irnos ya, Berito, con Alisson Corral. Así es, nuestra querida compañera Alisson Corral se encuentra en la planta de tratamiento ubicada en el Troje. Vamos a tener información sobre la sustención del servicio de agua potable que se va a dar este fin de semana en el sur de la capital. Correcto, hay algunos barrios, importante información, así que Alisson, vamos contigo. La información en urgente para la comunidad. Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, compañeros. En efecto, nosotros nos encontramos aquí en la planta del Troje y es que este fin de semana alrededor de 180 barrios del sur de la ciudad van a sufrir de un corte de agua potable. Pues aquí en este lugar se está realizando una obra para ampliar la capacidad de abastecimiento hacia estos barrios de la ciudad. Nosotros vamos a conversar con el ingeniero Burbano para que nos comente un poco de qué se trata esta obra y, por supuesto, cuántos son los barrios, cuántas son las personas que estarán afectadas este fin de semana. Ahora, momentáneamente, pues lo que se está haciendo es mejorar el servicio hacia este sector de la ciudad. Muy buenos días. Así es, muy buenos días. Un saludo al nombre del señor alcalde de la ciudad, el doctor Mauricio Rodas. Así mismo es, o sea, la empresa municipal metropolitana de agua potable y saneamiento de Marfaguay de Quito tiene previsto conectar el tanque nuevo construido desde noviembre del 2015 hasta esta fecha, un tanque de 14 mil metros cúbicos conectar con el que está funcionando en este momento, que es de 3 mil metros cúbicos. Entonces, hay que hacer todas las conexiones que usted las ve aquí, que están listas para empezar el día de mañana. A partir de las 6 de la mañana iniciarán los trabajos. Se tiene previsto terminar el corte y la suspensión de agua a las 5 de la mañana del día lunes. 180 barrios, usted también lo ha dicho, unas aproximadamente 300 mil personas. ¿Cuáles son esos barrios? Desde la Morán Valverde, donde está ubicado el Quicentro Sur, hasta el sur de aquí, hasta el Cutulagua más o menos. Perfecto. Lo que se está haciendo aquí es precisamente aumentar la capacidad de abastecimiento, porque sabemos que estos barrios de la ciudad han sufrido de manera permanente algunos cortes de agua o no ha llegado de tal forma el agua hasta estos sectores. Sí, así es. Con un tanque pequeño de almacenamiento que estaba funcionando de 3 mil metros cúbicos, hemos visto que la planta produce agua, llena el tanque en la noche y a las 8 de la mañana se consume todo. Hoy hemos incrementado eso como 400% más. El almacenamiento sube de 3 mil metros cúbicos a 17 mil metros cúbicos. Entonces, creemos que con eso corregimos todo lo que se estaba produciendo. Pero también la empresa, el Maba Agua de Quito, les da la solución en estos dos días de suspensión de agua. Se tiene previsto poner 22 tanqueros, 15 van a estar en sitios específicos entrando a la página web, se los puede ver, la página web www.aguaquito.gov.es y 7 tanqueros van a estar circulando por la ciudad en la parte donde está la suspensión de agua. Durante este fin de semana, para que se abastezcan estos barrios que van a estar sin agua. Sí, así mismo es. O sea, es una colaboración que también por responsabilidad la hacemos para entregar el agua a los barrios que van a tener la suspensión de agua. Se pide entonces un poquito de paciencia a la ciudadanía, pues por este corte el fin de semana, sin embargo es para beneficio de toda la comunidad. Así mismo es, siempre un sacrificio trae mejores cosas, ¿no es cierto? Con esto pretendemos dar un mejor servicio y un servicio más continuo a la ciudad, desde la Morán Valverde hacia el sur. Perfecto, muchas gracias. Y ahí escuchamos entonces amigos, televidentes, compañeros en estudios, este fin de semana prestar atención para estos barrios, 180 que se quedarán sin agua porque se está realizando esta obra, que lo que pretende es aumentar la capacidad de abastecimiento para estos sectores. Le repetimos, son 180 barrios los que sufrirán este corte desde el 29 y 30 de abril, es decir, todo este fin de semana. Ahora, esto iniciará el día de mañana, ¿a qué hora? Mañana inicia a primera hora de la mañana y termina también a primera hora de la mañana del día lunes. Perfecto, muchas gracias. Ahí está compañeros, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Volvemos con ustedes, buenos días. Muy bien, gracias a Alisson Corral. Importante información para todos los barrios, una cantidad de barrios que mañana, todo por las mejoras, ¿no? Así es, precisamente se trata de la construcción de un nuevo tanque de agua en este sector del Troje, y van a haber más de 130 barrios afectados en el sur de la capital y, precisamente, les tenemos un video para recordarles cuáles son los barrios. Miremos. Con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio de agua potable, la EMAPS comunica a la ciudadanía que se construirá un nuevo tanque en la planta del Troje, que incrementará la capacidad de almacenamiento de líquido vital. Por esta razón, es necesario suspender el servicio a partir de las 5 de la mañana del sábado 29 de abril y se restablecerá paulatinamente durante el transcurso del lunes 1 de mayo. El corte afectará a 137 barrios del sur de la ciudad. Ante esto, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento recomienda proveerse de líquido vital a los habitantes de los sectores afectados por esta suspensión y comunica que dispondrá de tanqueros que se ubicarán el sábado 29 y domingo 30 de abril de 9 de la mañana a 17 horas en las siguientes direcciones. Colegio Réplica Mejía, Escuela Réplica Don Calderón, Barrio Tréboles del Sur, Barrio Salvador Allende, Sector La Concha, Barrio Colinas del Sur, Barrio El Girón, Barrio Caupicho 1, Barrio Venecia 1, Barrio San Juan de Turubamba, Barrio Laureles del Sur, Barrio Turubamba de Monjas, Nueva Aurora, Barrio Héroes de Paquilla, Barrio Sedoc. Vamos con otras noticias y les contamos que dos mayores que fueron evacuadas de su hogar el pasado miércoles 26 de abril ahora reciben atención por parte del municipio. Ellas serán reubicadas en una casa provisional. Mientras tanto, el hijo de una de ellas trabajará en el cabildo para poder ayudar a la familia. Dicen que toda desgracia trae consigo una esperanza. Es el caso de dos adultas mayores que fueron rescatadas la noche del pasado miércoles 26 de abril en la avenida de Los Libertadores, luego de que un flujo de lodo cubriera el deteriorado inmueble en donde vivían. Era una casa abandonada que no tiene techo, las paredes están cuarteadas, en realidad no viven como seres humanos. La señora se le veía en San Roque recogiendo así las basuras. Haciendo tareas de reciclaje de plástico. Hoy el albergue es su nueva casa, pero no lo será por mucho, pues lo dejarán en los próximos días. Es que el municipio se encargará de pagar un arriendo por tres meses en una vivienda cercana al lugar de residencia, del único familiar que tienen. Nosotros en este momento hemos contactado con el hijo Jorge, el momento vamos a aplicarles los tres meses de arriendo para que ellas arrienden al frente de su hijito, es decir, estén juntas. Pero esa no es la única noticia buena. El hijo de una de las mujeres consiguió trabajo en la empresa pública metropolitana de obras públicas, pues no tenía un trabajo fijo y estaba angustiado por la manutención de su madre y tía. No sacamos nada dándole dos cargas más. Si él está desocupado, es una persona que tiene cuatro personas más por responder, entonces la mejor solución como municipio es darle un trabajo. Felizmente lo que parecía ser una total calamidad resultó trayendo buenas nuevas a la familia. En Quito informó Andrea Orbe. Las historias tan fuertes que trae este invierno nos ha dejado también la de René Ulloa y Aida Carvajal, una pareja de esposos de 80 y 77 años de edad. Ellos pasaron los peores 5 o 10 minutos de su vida. Recordemos que fueron rescatados de su vehículo tras las lluvias del pasado lunes 24 de abril. Este video dio la vuelta al país. El rescate de dos personas que fueron víctimas de la inundación de un paso a desnivel el pasado lunes en el norte de Quito, causó impacto en la ciudadanía. ¿Pero quiénes fueron los rescatados? ¿Cuál es su historia detrás del acto heroico? Los visitamos y con la voz de entrecortada, el coronel René Ulloa, quien junto a su esposa fueron las víctimas, comenta cuáles fueron las palabras que dijo pensando en que era la última vez. ¿Qué vería la vida? Lo único que hice en ese rato es encomendarme a Dios y decir, bueno Dios mío, has querido que nos muramos, pero por lo menos nos vamos a morir los dos juntos. Ellos como de costumbre habían ido a almorzar al centro de Quito, y a su regreso por la vía que toman todos los días, el agua los atrapó. Cuando yo llegué a la parte más baja del paso a desnivel, yo choqué contra agua, pero pensé que podía sobrepasar, aplasté un poco más del acelerador para salir, pero ya no fue posible. El rato que yo quise acelerar, se apagó el carro. El coronel trató de romper el vidrio con sus manos, pero no fue suficiente, y viendo que el agua ingresaba hasta llegar a su cabeza, y que ya no podía hacer nada más, abrazó a su mujer esperando lo peor. Fueron unos obreros que trabajaban en una construcción cercana los que acudieron a la emergencia. Su valentía los llevó incluso a ser galardonados por el municipio. Los compañeros bajaron a ayudar, y al ver que también no eran suficientes, bajamos y rompimos del parabrisas, y tuvimos que sacarle de los señores, igual se cortaron, ya estaban inconscientes, ahogados totalmente. Para Edwin Jarrín, del Consejo de Participación Ciudadana, ellos podrían seguir un proceso que los oficialice como héroes. Pueden postular, ellos pueden postular a su familia hacia la Comisión de Héroes de Heroínas, que está aquí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al hacerlo, tendrían varios beneficios. Tienen entre los beneficios un salario de por vida, tienen también derecho a vivienda, una vivienda que es la revista ecuatoriana, además de que su reconocimiento como héroes, cuando participan en un concurso público, el 10% más de puntos son reconocidos a ellos. Para el coronel no hay palabras para agradecer lo que hicieron por él y su señor esposa. Sabe que sea de la manera que sea, Dios les recompensará por haberle salvado la vida. En Quito informó Andrea Orbe. Una hermosa historia. Ahora cambiamos de tema, siete de la mañana con nueve minutos, y les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entregó su informe de gestión de este último año y destacó la creación de leyes, aunque en la oposición hay críticas en torno a lo que llaman la nula fiscalización dentro del legislativo. Hasta el pleno habían llegado los legisladores de la bancada oficialista y decenas de invitados. Aquí la presidenta de la Asamblea destacaba que en el periodo legislativo se crearon decenas de leyes que han sido fundamentalmente, según ella, en beneficio de los ciudadanos. Más de 65 leyes aprobadas en cuatro años de gestión legislativa. Se habló de lo que llaman efectiva fiscalización, dejando de lado el escándalo. Desterramos el concepto de fiscalización política como una herramienta de chantaje y de show mediático. Aunque eso es criticado por sectores de oposición, para Diego Salgado, del movimiento Creo, en el tema de fiscalización, la Asamblea, con mayoría aliancista, le queda debiendo al país. Cierto es, no vamos al circo. Circo tenemos suficiente, diez años todos los sábados. Pero hay que fiscalizar, eso es un mandato constitucional y no se ha hecho. Gabriela Rivadeneira también habló de los retos en la siguiente legislatura. Dijo que el bloque de gobierno está unido y que no permitirán que el hombre del maletín pueda volver a merodiar el palacio de la Asamblea. Pero sí vamos a dialogar, por supuesto que sí, y a buscar consensos, sin permitir el retorno de aquel infame hombre del maletín que formaba parte del país que hemos dejado definitivamente y para siempre atrás. Esta es la última rendición de cuentas que Gabriela Rivadeneira realiza como presidente de la legislatura. Ella no ha sido considerada para el nuevo periodo dentro de las altas dignidades de la Asamblea. Se anuncia que Rivadeneira podría ocupar el cargo de secretaria del partido de gobierno. Informó Javier Gallo. La responsabilidad directa del presidente electo Lenín Moreno es la conformación del nuevo gabinete que lo acompañará en su mandato. Los expertos políticos sostienen que Moreno primero deberá superar varios obstáculos para consolidar su equipo. Al parecer la conformación del nuevo gabinete que acompañará al presidente electo Lenín Moreno no será tarea fácil. El analista político Teodoro Bustamante explica que primero Moreno deberá superar dos problemas de legitimidad. El primero por el resultado de las votaciones de la segunda vuelta electoral, apretado y cuestionado. Y el segundo, la legitimidad interna de Alianza País. Un problema hacia afuera y el otro problema hacia el interior. Son dos problemas que yo creo que el problema que él tiene es que no le van a dejar en paz en ningún momento. Superada esta fase, Bustamante cree que el primer gabinete será una especie de ensayo. Tengo un compromiso electoral con Perico de los Palotes. Perico de los Palotes, no es el que me conviene para gobernar, pero le voy a dar el ministerio tal durante tres meses para que enfrente este problema, se queme y luego ya hago el equipo definitivo. Simón Pachano, experto en temas políticos, también se suma al análisis. Se centra en la posibilidad de que Moreno trabaje con gente nueva o sea reciclada del actual mandato. La gente en su mayoría, en la absoluta mayoría, votó por un cambio. Tanto quienes votaron por la oposición, una parte de quienes votaron por Lenín Moreno, que buscaban un cambio, digamos, en términos de renovar no solo el estilo de Rafael Correa, sino la orientación misma del gobierno. Y ya en el plano de prioridad de ciertos sectores se menciona el económico. Lo que se ha hecho hasta este momento es tapar la recesión con más deuda. Y eso tiene un límite y además tiene un costo muy alto. Entonces, ahí el gobierno tiene que plantearse un frente económico, ya que hablamos de cómo enfrentarlo, digamos, un frente económico muy sólido. Además, analizaron el papel. ¿Qué podría cumplir la esposa de Moreno? La esposa de un mandatario no debe cumplir ninguna función. Estamos en una democracia y las autoridades deben ser elegidas por votación popular. Recordemos que, de todas maneras, él tiene una necesidad de asistencia personal un poco especial. Informó Héctor Romero. Siete de la mañana con trece minutos. Y aunque todavía no es nada oficial, varios nombres se barajan como posibles miembros del gabinete que acompañaría al presidente electo Lenín Moreno. A continuación, conozcamos algunos de ellos. Entre los ministros que podrían continuar al frente de secretarías de Estado consta César Navas, quien sería ratificado en el Ministerio del Interior. Paola Pavón, Secretaría de la Política, Richard Espinosa, Sector de Seguridad Social o Economía, nombres de asambleístas o exministros como Homero Arellano, Iría Defensa, Miguel Carvajal, Agricultura, Jimena Ponce, Educación Superior, Irina Cabeza, Sector Social, Pablo Campana, Ministerio de Comercio Exterior, María Fernández Penosa, Relaciones Exteriores, el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, Secretaría de Planificación del Estado, Julio Bueno, Cultura, Andrés Michelena, Secretaría de Comunicación y Rosángel Adún, Ministerio de Educación. Además, en el Burú Político de Alianza País, se analiza la posibilidad de eliminar todos los ministerios coordinadores, informó Héctor Romero. Muy buenos días, amigas y amigos de Televisentro. Llegó el viernes al fin, cerquita del fin de semana y de un feriado, y como siempre, estamos listos para revisar las noticias desde nuestra página web. El Consejo Nacional Electoral CNE entregó las credenciales a los 20 asambleístas electos y sus suplentes del Guayas. La tarde de este 27 de abril, el evento se desarrolló en el Salón Simón Bolívar, en el Consejo de la Judicatura, en el centro de Guayaquil. Al acto asistieron los miembros del organismo electoral, encabezados por su presidente, Juan Pablo Coz. En noticias de nuestra sección actualidad, bajo techo, en suave colchón y abrigadas por cobijas limpias, Así fue como pasaron la noche las dos adultas mayores, que fueron rescatadas la noche del miércoles 26 de abril, en la avenida de los Libertadores, luego de que un flujo de lodo cubriera el deteriorado inmueble donde vivían. El hijo de una de las mujeres fue contactado por la policía metropolitana, para informarle lo que había ocurrido con su madre y tía. Ahora les comentamos que en el Palacio de Justicia de Guayaquil, se entregó las credenciales a los asambleístas electos provinciales del Guayas, los cuales no fueron en su totalidad. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, defendió el proceso que se llevó a cabo en febrero y abril. Hasta aquí la primera actualización noticiosa del Comercio en un clic. Continuamos con más información. Gracias, Benito, Beren. Son las 7.16 de la mañana. Vamos a ir contándoles en este viernes las informaciones. La noche de este jueves se llevó a cabo un debate entre asambleístas electos para participar de 11 propuestas dadas por el sector privado. A este acto acudieron legisladores tanto del bancado oficialista como legisladores de la oposición. Una red de protección para los más pobres, potenciar el sector agroindustrial, aumentar la reserva monetaria, entre otras, fueron las 11 propuestas que el proyecto denominado Consenso Ecuador, impulsado por la Cámara de Comercio de Quito y la empresa privada, planteó para abrir un debate entre asambleístas electos. Los gremios empresariales no podemos mantenernos al margen de la política, porque somos también parte de la ciudadanía y como tal debemos hacernos escuchar. Para Pavel Muñoz, asambleísta electo por Alianza País, el encuentro abre posibilidades de dialogar con el sector privado. Creo que es el momento seguramente de poner todo en blanco, digamos, tanto nosotros como los otros sectores. Me estoy refiriendo al sector empresarial, me estoy refiriendo a las organizaciones sociales. Es un buen momento que entremos, sí, con nuestras expectativas, pero también en una actitud de diálogo con la página un poquito en blanco. Por su parte, Patricio Donoso, asambleísta por Creo, destaca dos puntos en especial. El primero, referente a la generación del empleo, el empleo productivo, el empleo que dignifica al ciudadano y a su familia. Y dos, la libertad de expresión como mecanismo básico para que vengan las inversiones de fuera y también se den las inversiones en el Ecuador. La legisladora reelecta por Alianza País, Soledad Buendía, concuerden que el empleo es uno de los puntos más importantes a tratar. Las normativas pueden coayuvar a que se genere empleo. Escuchemos a los sectores productivos, escuchemos a los pequeños, a los medianos, para ver cuáles son las herramientas que necesitan. Dice que no será el último debate. Estamos abiertos a sentarnos, a conversar con altura, con respeto. Creo que eso es fundamental. En Quito informó Andrea Orbe. Y existe expectativa dentro de la Asamblea Nacional por el anuncio del presidente de la República de pedir una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para cambiar la metodología de pago de pensiones y también revisar el apremio por el no pago. Asambleístas del bloque de gobierno dicen estar dispuestos a analizar el pedido de reforma. La propuesta la realizó el presidente de la República y la reforma estaría ahí en camino a la Asamblea. Revisar la tabla de pensiones de alimentos, cambiar la metodología de aplicación del apremio por el no pago y reformar el cálculo de pensiones tomando en cuenta los ingresos del padre y de la madre. ¿Qué resolvemos cuando un padre de familia de buena voluntad, de buena fe, pierde su trabajo, no puede pagar dos meses consecutivos la pensión alimenticia de sus hijos y se lo mete preso? En la Asamblea los legisladores de Alianza País reconocen que si el proyecto llega será muy complejo analizarlo en este periodo, que fenece el próximo 14 de mayo. Bueno, yo estoy ya casi despedida de la Asamblea, sin embargo, considero que es positiva esa propuesta para analizarla. Pero están de acuerdo con una revisión integral siempre y cuando no se afecte a los menores. Hay que revisarlo de manera integral porque lo que buscamos es justicia, pero siempre prevaleciendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes como algo que es innegociable. Que la reforma planteada por el presidente es viable para evitar el abuso y controlar el apremio, aseguran. Allí habría que ver casos y casos. Si en algunos casos el padre sufre una enfermedad catastrófica, se queda sin trabajo, sufre un accidente de tránsito y no tiene ingresos, obviamente que habría que también valorar esa posibilidad. Es un tema que tenemos que debatirlo al interno de nuestro bloque. Estamos de acuerdo en abrir ese espacio. Tenemos muchísimos casos que han venido a nuestro despacho en los cuales no solamente somos las mujeres, las víctimas, hay muchos hombres que son víctimas de la normativa aplicada de una manera distinta. El proyecto de ley podría llegar esta misma semana a la Asamblea y el análisis podría arrancar en la Comisión de Justicia. Informo Javier Gallo. 7.20 de la mañana, el ex candidato a la Asamblea, César Montúfar, acudió hasta la Fiscalía para entregar su declaración. Esto en torno a la denuncia que interpuso en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el caso Odebrecht. Montúfar se ha ratificado en su denuncia de que el vicepresidente está involucrado en caso de supuesta corrupción con empresa brasileña. Y este día jueves, mediante un comunicado, la Fiscalía y el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Raúl C., ex ministro de Deporte y Patricio S. Así queda ratificado el fallo de cinco años de privación de libertad por peculado. En la diligencia participó Cecilia Armas, fiscal general del Estado, subrogante, quien luego de exponer sus argumentos solicitó a los jueces no dar paso al recurso, pues a su criterio no estaba fundamentado. Y muchísima atención. Este día jueves, personeros del diario La Hora presentaron acción de protección. Esto en la sala de sorteos de la función judicial, tras la sanción emitida por la Superintendencia de Comunicación e Información Supercom a siete medios por censura previa al no publicar un reportaje de un diario argentino, página 12, sobre las supuestas empresas en parísos fiscales que tendría Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, ex adiato a la presidencia del Ecuador. Según funcionarios de diario La Hora, esta sanción viola los derechos constitucionales, la seguridad jurídica debido a proceso y también a la libertad de expresión. Siete de la mañana con 22 minutos. La coordinadora de movimientos sociales solicita al presidente Rafael Correa que se postule a la alcaldía de Guayaquil para el periodo 2019-2023. Además, anunciaron su respaldo a las movilizaciones del primero de mayo. La coordinadora de movimientos y organizaciones sociales por la democracia y el socialismo durante una rueda de prensa efectuada este jueves 27 de abril solicitó al presidente Rafael Correa se convierte en el candidato a la alcaldía de Guayaquil para el 2019. Es necesario que Guayaquil tenga la presencia de Rafael Correa Delgado como alcalde porque Guayaquil no soporta más el abandono que estamos viendo dentro de sus obras físicas como es malas las construcciones de la obra pública y siempre restringidas para los sectores populares. Más se da para el sector pelucón. Aseguran no haber mantenido ninguna reunión previa con Correa sobre este tema pero no dudan que la respuesta será positiva. Para el año 2019 y que es un tiempo considerando siempre y respetando el criterio del presidente saliente Rafael Correa que sea suficiente tiempo, como repito, para que tenga ese descanso muy merecido con su familia. También anunciaron una movilización para el primero de mayo. Y vamos a participar en Manaví conjuntamente con la Central Unitaria de Trabajadores y también en otras provincias del país para que podamos expresar el derecho de los trabajadores así como también el respaldo a la democracia. Y el 20 de mayo participarán de la concentración de despedida. En la concentración de despedida del compañero presidente de la República y también de bienvenida a futuro como el próximo alcalde de Guayaquil. El 24 de mayo acompañamiento social y al compañero Lenín Moreno en su posesión como presidente constitucional del Ecuador. En Quito informó Andrea Valaresso. Mucha atención con esto, los avances en efectivo con tarjetas de crédito así como los montos de dinero que se solicitan a través de esta modalidad se redujeron el año pasado. Algunos usuarios de este medio de pago aseguran que evitan estos avances por las tasas de intereses que cobran las entidades financieras. Los avances en efectivo con tarjetas de crédito disminuyeron en el 2016. El número de transacciones bajó en un 12,5%, lo que quiere decir que las personas asistieron menos veces al cajero o a las ventanillas bancarias para hacer uso de este servicio. Los montos solicitados también cayeron. En el 2015 el promedio por persona fue 237 dólares, mientras que en el 2016 fue de 227 dólares. Carlos Palomino, experto en finanzas de la Universidad de las Américas, atribuye este comportamiento del mercado a la recesión económica del año pasado. El consumo también deriva del ingreso que tengan las personas. A medida que nosotros tenemos mayor ingreso, nosotros consumimos más. Es decir, también usamos tarjeta de crédito para realizar estos consumos. No obstante, en enero de este año sí hubo un incremento en los montos de avances en efectivo con tarjetas de crédito en relación a enero del 2016. Hay indicadores del Banco Central en donde indican que este trimestre ya tuvo crecimiento económico. Entonces, por ese factor tenemos mayor consumo. El experto explica que este servicio es útil para consumo de productos y servicios que solo pueden realizarse con dinero en efectivo. Generalmente, el avance de efectivo dentro del segmento de tarjetas de crédito es el crédito más caro al que uno puede acceder. El comercio consultó a varios usuarios de tarjetas de crédito si recurren a este servicio bancario, que es otro tipo de crédito. Si utilizo tarjetas de crédito, usualmente no hago muchos avances en efectivo, o sea, pago con crédito corriente y no dinero. O sea, es de 100 dólares. ¿Y sabe cuál es el interés que le cobre el banco? Muy caro. ¿Cuánto es el banco? Creo que está el 16%. Bueno, utilizaba tarjetas de crédito, ahora solamente débito. El asunto, bueno, más bien es el asunto de los intereses que me llegaba mensualmente, pues entonces, en ese sentido un poco eliminé el tema de las tarjetas de crédito. El economista recomienda optar por los avances en efectivo solo para cubrir déficit de liquidez dentro del presupuesto mensual. Si nosotros hacemos este avance para obtener rendimientos mayores a los que nos cobra los bancos, entonces sería muy sano utilizarlo, ¿no? Pero si lo hacemos para un tema netamente de consumo, en donde no tenemos ningún beneficio financiero neto, al final del día nos estamos perjudicando porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar pagando más intereses, ¿no? Con un trabajo periodístico de Cristian Tapia, informó Roberto Peñafiel. Ahora es momento de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos, les contaremos que presuntos delincuentes asaltaron a un ciudadano bajo la modalidad de sacapintas y se llevaron 78 mil dólares en efectivo. Y muchísima atención en Quevedo, la policía investiga asesinato a un guía penitenciario. Esto y más al retornar en la primera emisión del Comercio TV, en la señal de Televisión. Bienvenidos. Siete de la mañana con 31 minutos, continuamos informándoles y les contamos que unas 37 mil 300 personas han sido separadas de sus puestos de trabajo y se han acogido al seguro de desempleo que está vigente desde marzo del año pasado. Para que nos explique sobre la vigencia de esta cobertura, nos acompaña Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios de Diario El Cometo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos a cuánto asciende el monto entregado por parte del seguro de desempleo. Berito, amigos, buenos días. Este beneficio se creó el 18 de marzo del año pasado y busca precisamente paliar la situación económica que vive el país y cuya principal consecuencia ha sido la desvinculación de trabajadores del sector empresarial. Hasta abril de este año se han pagado alrededor de 40 millones de dólares. Entre enero y el 19 de abril ya se han cancelado 12 millones de dólares a los beneficiarios a esta cobertura. Ahora, Mónica, recordémosles a nuestros amigos televidentes quiénes se pueden beneficiar de esta cobertura y cuál es el trámite que deben realizar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entrega este beneficio a quienes han sido sus afiliados y han sido despedidos. No se pueden beneficiar los que han renunciado a su trabajo. También deben cumplir 61 días cesantes y a partir de esa fecha ya pueden presentar la solicitud para cobrar a partir del cuarto mes de haberse quedado sin empleo. Otro requisito es que tengan un mínimo de aportaciones. Todos estos detalles están publicados en nuestra edición de hoy y también constan en la página web de la entidad. Es importante revisarlo entonces, pero Mónica, sí es importante también conocer de dónde obtiene el IES los recursos para atender el seguro de desempleo. No recordemos que el año pasado la Asamblea cambió el llamado beneficio de la cesantía. Era este ahorro individual que tenían los afiliados en su cuenta y que podían irse ahorrando año a año. Según el gobierno, estos recursos no se ocupaban, sino que se quedaban ahí con una especie de ahorro para la jubilación y no eran ocupados para su esencia, que era realmente echar mano de estos recursos cuando una persona se queda en el desempleo. Así que cambió la distribución de estos aportes. Antes el 3% de los ingresos del afiliado se iba a este fondo de ahorro llamado cesantía. Ahora únicamente el 2% va a este fondo de ahorro individual con el que cuentan los afiliados y el 1% se va a acumular en un fondo para poder pagar todo el seguro de desempleo para quienes se queden sin trabajo. Hasta abril había 118 millones de dólares en este fondo disponibles para poder atender estas contingencias. Así es, antes del 3% era de cada uno, ahora es solamente el 2% y el 1% se va al colectivo. Moni, muchas gracias por esa valiosa información. Continuamos nosotros con más noticias. 7 de la mañana con 33 minutos. Presuntos delincuentes asaltaron a un ciudadano bajo la modalidad de sacapintas y se debaron 78 mil dólares. Esto ocurrió en el norte de Quito. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso. Eran aproximadamente las 12.30 de la tarde de este jueves cuando dos motocicletas cercaron a este automotor negro en la esquina de la Gaspar de Villaruel y 6 de diciembre al norte de la capital para robarles 78 mil dólares. Los pasajeros del vehículo negro nunca se imaginaron que los tres individuos y una mujer los seguían. Quizás existió gente infiltrada, existió personas ajenas a la entidad financiera que dieron la información a los antisociales, que nos pudieron indicar que fueron dos motos con asiento colombiano, los mismos que cometieron este delito por modalidad de sacapintas. Según testigos, un disparo se escuchó antes del robo. Salió el disparo y se bajaron, cogieron la maleta, desmontaron y salieron disparados toditos. Los motorizados huyeron en medio de los vehículos. Escaparon a todas velocidades, esquivaron hacia los carros que los atropellen, que ocasionen un accidente de tránsito. Los señores circularon hacia el oriente. El vidrio roto, algunas huellas, el casquillo y el susto quedaron como evidencias. De un proyectil que actualmente las unidades criminalísticas están realizando el levantamiento de la escena pertinente. La Policía Nacional está realizando operativos de seguimiento, operativos de control, a fin de poder llegar con estos antisociales. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía recurrir al servicio de custodia para evitar que este tipo de incidentes se repitan. El resguardo policial cuando utilicen y cuando saquen grandes sumas de dinero es muy importante. El acompañamiento no tiene ningún costo, es un servicio gratuito que brinda a la Policía Nacional del Ecuador a todos los ciudadanos. En Quito informó Andrea Valareso. Más de medio millón de dólares fueron decomisados por la policía. Esto un mante del dinero estaba encunetado en una vivienda que pertenecía al presunto líder de la organización narco-delictiva desarticulada en Colombia y Ecuador el pasado 12 de abril. Escondidos tras una capa de concreto en el piso de uno de los dormitorios, así estaban encaletados más de medio millón de dólares en una vivienda que presuntamente pertenecía a la narco-organización delictiva desarticulada en Colombia y Ecuador el pasado 12 de abril. Encontró una cantidad de dinero, es una cantidad menor respecto de todo el porcentaje de los 14.5 millones de dólares que se encontraron en todas las caletas y es parte de este operativo Sol Naciente. La vivienda ubicada en una organización privada de Manta tenía cámaras de videovigilancia con visión de 360 grados. Durante más de 24 horas, elementos de la unidad de investigaciones antinarcóticos buscó el dinero encaletado. Se encontró una cantidad de 562.980 dólares. La misma que una vez que fue fijada, cogida las series, pasó bajo cadena de custodia. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados. Hasta la fecha, 11 personas han sido detenidas. Según la policía, la organización tendría anexos con varios casos de sicariatos registrados en Manaví durante este 2017. En enero tuvimos 16 muertes violentas, en febrero 10 muertes violentas, en marzo 11 muertes violentas, que al momento que nosotros desarticulamos de esta organización hace algunas semanas en el operativo Sol Naciente, pudimos determinar que tendrían alguna relación con este operativo. El anuncio de este operativo se realizó en el marco de una reunión previo a la conformación de la mesa de justicia que se desarrollará el próximo 4 de mayo en Manaví. Buscaremos la forma de fortalecer tanto el sistema policial como el sistema justicia para evitar que queden en impunidad todos los delitos. Cámaras Eduardo García desde Manda Provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Una terrible noticia, una anciana de 83 años habría sido ultrajada presuntamente por su propio nieto en la ciudad de Guayaquil. La denuncia fue puesta en la Fiscalía de la Flagrancia por la madre del acusado e hija de la supuesta víctima. Hasta la Fiscalía de Flagrancia llegó la madre de familia para acusar a su propio hijo. Estaba contrariada e indignada. Se aseguraba que el joven de 21 años había abusado sexualmente de su abuela de 83. El hecho habría ocurrido el miércoles en la tarde y avisó primero a la policía. Sí, llegó la señora a pedir el auxilio al UPC por lo cual se procedió a tratar de localizar al ciudadano. La señora asegura que estaba cocinando cuando su hijo llegó al departamento que alquila en el centro de Guayaquil luego de varios días de estar desaparecido. Yo abrí como a las nueve de la mañana, nueve y media la puerta. Él entró, se desnudó, 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 se sacó la ropa. Mamita, mamita, dice, me voy a bañar, porque estoy muy fuerte. Le conversé, se sentó ahí. Digo, hijo, no andes así, y le pareció peor que ese chambrero. Vino con una media, un zapato, todo lo que no sabía, como tres días no aparecía. Y que una hora después acudió hasta la habitación de la abuela. Fue ahí cuando presenció lo execrable. Yo ya voy a cerrar la puerta porque hacía harto viento. Digo, voy a cerrar la puerta. A lo que hago yo así, la cortina, cerrar la puerta, lo veo acostado ahí donde mi mami, pero él estaba con ropa, pero en el acto así, pero estaba con ropa. Y mi mami estaba sangrando otra vez. Y ahí me di cuenta. Le digo, no, este maldecido abusó de mi mamá, este abusó de mi mamá, le digo. Lo que es peor, ella sospecha que esta no fue la primera vez que su hijo abusa de la anciana, ya que el fin de semana sucedió algo inesperado. Él durmió ahí el sábado para amanecer domingo. Entonces mi mami se levanta al baño, yo ya me desperté de seis y media, siete. Mami, ¿qué va al baño? Se fue a toda velocidad. Ah, sí, caminando rápido. Entonces le digo, mami, mami, le está saliendo el salón. ¿Qué pasó? Como el colchón tiene unos alambres que están medio salidos, yo dije, se lastimó con ese alambre o ella misma se rompó con las manos, algo, las uñas. El joven permanecía esposado y aseguró a las autoridades judiciales que era inocente de las acusaciones. Según el manifiesto no va a haber realizado el acto. ¿Y la señora en qué manifiesto? No, ella no, no dice nada. No dice nada la señora. ¿De repente está todavía afectada psicológicamente? Al parecer sí. Se presume, eso es lo que están haciendo una muestra, se presume que puede haber una violación o una tentativa de violación, que es lo que se va a determinar con los exámenes que se están realizando tanto criminalística como lo médico legal. En todo caso, el fiscal está a la espera de esos resultados médicos, informó Luxiola Salazar. Son las 7 y 41 de la mañana, 6 y 41, allá en Galápagos, la policía investiga el asesinato de un guía penitenciario del centro de reclusión de Quevedo. Se busca esclarecer si el crimen fue motivado por su actividad laboral. Ocurrió en las calles Juan Montalvo y Guatemala de la parroquia San Camilo en Quevedo. En el video de seguridad de un local comercial, se observa como un sujeto que cubre su rostro con un casco, da varios pasos y dispara provocando que quienes se encontraban cerca busquen ponerse a buen recaudo. Para huir, aborda nuevamente la moto que lo esperaba. Lo que no se observa en el video, según los testigos, es que el hombre victimado se había bajado de un bus intercantonal, caminaba por la vereda del local comercial cuando fue sorprendido. Por cinco ocasiones le dispararon en tórax y cabeza. Bueno, únicamente pudimos encontrar las balas que están recuperadas, los datos respecto a los indicios del tipo de arma, además de algunas actividades que está realizando el personal de la INACED para poder identificar a los causantes por medio de diferentes elementos que pudiesen ayudarlos. El oxiso elaboraba como guía penitenciario en el centro de rehabilitación de Quevedo. De ahí que la INACED investiga si su asesinato cometido al estilo sicariato estaría vinculado con su trabajo en la cárcel. Bueno, eso en su momento tendremos que establecerle dentro de las actividades de investigación. Por ahora se están levantando todos los datos para poder verificar la causa probable del incidente. Desde los ríos informó Odette Camacho. Los otros temas y los volcanes Totopaxi, Chimborazo y Cayambe son tres atractivos muy visitados por turistas nacionales de extranjeros y sobre todo andinistas en feriado hay mucho para ver y ofertar en ellos. Sin embargo, las unidades de resquete han reportado casos de personas que se han perdido incluso han fallecido por falta de preparación. Un informe de Andrea Medina. Antes de organizar recorridos o hacer turismo en cualquiera de las montañas del Ecuador los expertos recomiendan tener en cuenta varios aspectos. La preparación es indispensable además de conocer la información básica de cada elevación. El primero es obviamente que estén preparados física, mental y técnicamente para salir a cualquier montaña. Esto lo pueden hacer acudiendo a los clubes de andinismo que existen aquí en Quito y en el Ecuador o también accediendo a uno de los guías autorizados que son especialmente los de la CEI. Además de la preparación física, la indumentaria y otros materiales son esenciales. Lo que necesitamos es estar vestidos por capas, estar abrigados, nunca perder el calor pero nunca tener demasiado calor, protegerse del frío, principalmente en el Cotopaxi, en el Chimborazo, en el Páramo lo que hacemos es protegernos del ambiente al que vamos. Otros instrumentos básicos son linterna, protector solar, una navaja, gorros de frío y de sol, gafas, botiquín, un casco, cuerda, zapatos de montaña y palos de escalar. Para conocer los glaciares muchos visitantes optan por ir al Cotopaxi, Chimborazo o Cayambe. Los tres son recomendables siempre y cuando tengan en cuenta estas recomendaciones. En el tema del Cotopaxi del Chimborazo que son áreas protegidas del país, conocer los horarios de ingreso, ir temprano, ganar tiempo, estar hidratado, saber cómo funciona el tema de la altura. Por ejemplo, los guías aconsejan a quienes vienen de la costa no subir el mismo día sino aclimatarse por lo menos 24 horas antes. Es muy importante que la gente extranjera y gente nacional conozca las normas básicas de montaña para prevenir cualquier tipo de accidentes o incidentes. En este caso, el exceso de confianza es una de las falencias muy importantes que tal vez no se toma en cuenta por parte de la ciudadanía. Según el Ministerio del Ambiente, de las 15 montañas en el país en áreas naturales a las que se puede subir, existen solo tres rutas con un alto nivel de dificultad, el altar, la cumbre de Chimborazo y el Cotacachi. Para las demás se requiere disciplina, preparación y convicción. Cualquier persona de cualquier edad, claro, de 10 años en adelante, puede, si es que se prepara durante dos meses con ascensiones semanales, puede llegar y en efecto han llegado personas de hasta 60 años a la cumbre del Cotapaxi. Informó Andrea Medina. Y les contamos que un excelente papel cumplieron los atletas ecuatorianos en las Olimpiadas Especiales que se desarrollan en Panamá. Enseguida les presentamos un informe sobre su actuación. El puesto número uno ¡Arriba, Ecuador! ¡Ecuadra! ¡Ecuadra! ¡Con lo que más queremos! Jornada inolvidable para Ecuador en los Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales Panamá 2017. Tome asiento para recibir esta noticia. Ecuador lleva 45 medallas 23 medallas de oro 16 de plata y 6 de bronce. Los chico feliz por el año y el año a todos a todos de Ecuador. Los chico de Bayón a mi familia a todos a todos en el acuñano. Yo con los que competí sentí que eran muy difícil pero mi fe sube en Dios gracias a Él sé que pude luchar y he ganado esta medalla y Él me la ha dado. Agradezco mucho a Él agradezco a Dios agradezco a mi familia agradezco a todos los que me han enseñado a entrenar. Estamos haciendo historia personas increíbles que a pesar de su discapacidad intelectual están logrando grandes triunfos en el evento más grande del año para personas con discapacidad en América Latina gracias a su trabajo lucha decisión y anhelo de superación. Vamos a contarles que en Chimborazo se realiza el ritual de la fertilidad se trata de un llamativo evento lleno de interés fue quien encabezó este ancestral acto en homenaje a la madre tierra en homenaje a la madre naturaleza el viento al aire al agua y al hombre mismo también. La IH purificaba a los presentes quienes se ubicaron en un círculo sagrado hasta donde pueden ingresar solamente ellas utilizan varias plantas e inciensos con la música andina de fondo denotan su sincretismo sus creencias este día que es de nosotros del calendario solar es del cuya y reime y la fertilidad de la mujer la fertilidad de la madre tierra lo que pretenden es que esta cultura no se pierda y se resista al tiempo sobre todo al mundo occidental que ha estado abrazando de a poco sus convicciones propias de su tierra rescatar devolver la mirada a los valores ancestrales que nosotros bueno lo hemos desconocido y por desconocimiento no lo hemos valorado pese a que el ritual estaba dedicada a la feminidad a la madre tierra y a la madre luna también los runas u hombres compartieron la fiesta esa cultura auténtica autóctona en la que están nuestras raíces y por eso pues estamos participando de esta ceremonia la noche cayó consigo el ritual que esperan que cada año puedan mostrar su interculturalidad al país y al mundo en Chimborazo informó Darwin Altamirano 7 y 56 minutos y continuamos con la información de nuestra página web este jueves 27 de abril dos sujetos a bordo de una motocicleta robaron un maletín con 78 mil dólares las víctimas se retiraron de una agencia bancaria ubicada en el norte de la capital un testigo contó que escucharon una detonación y al salir notaron que fue un asalto bajo la modalidad de sacapintas en nuestras noticias de tendencias y de actualidad turistas extranjeros que visitan la capital ecuatoriana vieron su percepción del clima singular que vive Iquito unos se sorprendieron por la presencia de las cuatro estaciones en un solo día mientras que otros opinan que se parece al de algunas ciudades del mundo revisamos otras noticias el miércoles 26 de abril se inauguró el nuevo paso a desnivel de la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil la nueva obra reemplaza al puente que colapsó a causa del terremoto del 16 de abril del 2017 usted sabe que si quiere conocer esta y otras noticias ingresamos en www.elcomercio.com y así nos mantendremos actualizados que tengan un excelente viernes excelente fin de semana y como no un buen feriado para todos un abrazo continuamos con más información muy bien gracias Ana Belén vamos a retornar Perito con el primer noticiero de la comunidad así es momento de una pausa comercial quédese con nosotros regresamos con más noticias dos adultos mayores que fueron evacuadas de su hogar el pasado miércoles 26 de abril ahora reciben atención por parte del municipio además les vamos a recordar que hay un corte de agua este fin de semana que va a afectar a 137 barrios del sur de la capital los detalles en el primer noticiero de la comunidad ya venimos